Ese gol que es una centésima de segundos cuando uno concreta el gol que marca un antes y un después en mi vida entonces es algo importante que valoro y que bueno, esto va a quedar por el resto de mis días en la tierra La gente de Independiente, gol de cabeza a los 42 minutos, 40 y pico ahí están los jugadores de Independiente que no lo pueden creer Aquí está el Pocho y su agradeciéndole al cielo y aquí la gente, explotó señores, explotó, gol de cabeza de Lucas Pucineri Rivas amaga, tira al centro y ahí entró Pucineri Yo estaba en el medio de la cancha y vi que cuando se pasó y acompañó la pelota grité el gol y bueno, ahí fue el campeonato Cuando en la tele la lleva Milito, Víctor Hugo ya cuenta que la abrió para arriba Y cuando la tiene Rivas ya está cabeceando Pucineri Yo estaba con mi amigo y con mi hijo En lugar de pegar el alarido, espero, fueron creo los dos segundos futbolísticamente hablando más orgásmicos de mucho tiempo Y cuando cabecé a Pucineri, sí, me pegó el grito y un desahogo Un desahogo feroz, yo creo que alguna vez leí que fue uno de los goles más gritados por los hinchas Independiente ¡Ale, dale, 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 dale! ¡Ale, dale, 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 dale Gracias.